Don Luis Eduardo Martínez nos acompaña, usted toma el bate, don Luis Eduardo, buen día. Buenos días, Hugo, buenos días, Susan. Sí, quería traer noticias de lo ocurrió este fin de semana, lo que está transcurriendo el día de hoy y este miércoles en materia internacional. El fin de semana fue la cumbre del G7, la reunión de las siete democracias inutilizadas más grandes del mundo y estábamos esperando anuncios para saber hacia dónde se dirige el futuro del liderazgo democrático en el mundo. Hoy se están reuniendo los miembros de la OTAN, la versión del Tratado Atlántico Norte y el miércoles se reúne el presidente Joe Biden con el presidente ruso Vladimir Putin en una villa a las afueras de Ginebra. Entonces, el primer anuncio positivo para América Latina, Centroamérica, es que los países del G7 prometieron entregar en los próximos 365 días mil millones de vacunas a los países en desarrollo. Principalmente, por lo menos las 500 vacunas que va a entregar a Estados Unidos van a estar centradas en Centroamérica y el Indo-Pacífico. Segundo tema interesante fue que a la cumbre del G7 estuvo invitado también las democracias de la India, Corea del Sur, Australia. Entonces, uno dirá, bueno, ¿por qué es interesante? Porque conforman entonces la asistencia, o sea, que están presentes todos los miembros de lo que se llama DOCUAR, que es un diálogo de seguridad cuadrilateral entre Japón, Australia, Estados Unidos e India, y cuyo propósito principal es contener la expansión china. Entonces, ellos estaban presentes, por supuesto, estaban hablando de la expansión de China y sus ambiciones, por ejemplo, en América Latina. Y los países del G7, entonces, con el liderazgo de Joe Biden en los Estados Unidos, propusieron lo que llamaron el plan Build Back Better World, que es copiándose del logán de campaña de Joe Biden, que es de reconstruir a América de una manera mejor después de la pandemia. Bueno, ahorita el slogan es vamos a reconstruir el mundo de una manera mejor. ¿Y qué es esta iniciativa? Bueno, es una respuesta a la iniciativa china que inició hace ocho años de la ruta de la seda, o el One Doubt, One Road Initiative, que fueron trillones de dólares en inversiones de proyectos de infraestructura en todo el mundo. Bueno, cuando establecimos aquí en Panamá relaciones con China, inmediatamente escuchamos a esos tipos de proyectos de infraestructura, como el tren Panamá-David, también escuchamos inclusive un posible canal en Nicaragua. Bueno, proyectos de infraestructura. En Estados Unidos, con el apoyo del G7, sin ningún monto especificado, ni línea de tiempo están diciéndole al mundo, vamos a agarrar e invertir en proyectos de infraestructura en el mundo en desarrollo para contrarrestar la expansión de Chile. Y eso nuevamente tiene que ser positivo para América Latina y Centroamérica, porque entendemos que somos dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, por lo tanto también del mundo occidental. Y podríamos esperar que vamos a ver inversiones importantes del sector privado acompañadas de los Estados Unidos y la Unión Europea en proyectos de infraestructura en América Latina. Noticias positivas. Ahí está lo que vamos a ver si se convierten en realidad. Creo que uno de los primeros exámenes que va a tener el presidente Biden esta semana y de su ímpetu para lograr estos objetivos va a ser la reunión que va a tener este miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin en una villa a las afueras de Ginebra. Porque desde que entró la presidencia, el presidente Biden ha estado nombrando a Rusia, al igual que políticos de los Estados Unidos en el pasado, como un enemigo, como un país que aloja a hackers y grupos criminales que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué línea va a marcar el presidente Joe Biden, qué requisitos le va a poner a Vladimir Putin para tener una relación mucho más armoniosa en el futuro. Ya sabemos que el presidente de Estados Unidos hizo la primera concesión al dar su visto bueno público a la construcción del oleoducto entre Rusia y Alemania, Nord Stream 2, que el presidente Donald Trump venía cuatro años diciendo que era absurdo que los europeos se quejasen de la amenaza de seguridad rusa y al mismo tiempo estén haciendo negocios con ellos. Y esto es un cambio en la política de los Estados Unidos de concesiones y de buscar algún tipo de punto medio. Vamos a ver si eso resulta en algo positivo para las democracias de Occidente. Bueno, tenemos que estar pendientes. Es una historia que se está escribiendo. El ministro de Salud este fin de semana nos dijo que todavía no saben cuántas vacunas le va a tocar a Panamá. Muchas de esas vacunas anunciadas por Estados Unidos antes del primero de julio van a ser entregadas. Y pues la expectativa en Panamá de qué puede pasar. Eso engrosaría la cantidad total de vacunas para nosotros. Don Luis, gracias. Que tenga muy buen día. Gracias, Luis. Feliz lunes. Mira, a mí me encantó esa reunión del G7. Creo que nunca le había puesto tanta atención. De verdad, estos líderes, primero que todos estaban espectacularmente guapos, presentables. Yo soy mucho de la imagen. Y lo que sacaron de ahí, eso es lo que hace un líder en realidad. Yo no sé si serán perfectos o no, pero creo que es muestra de lo que se tiene que hacer para acabar con esta pandemia. De verdad que sí. Y esa precisión que tuviste es a propósito. Estos líderes quieren verse armoniosos. Quieren dar la cara al mundo de que nos llevamos bien, somos la democracia y queremos... Eso. Allá hay estrategia de imagen. Hay que aprender mucho. De repente puedo tener la peor imagen, Hugo, pero bien vestidito y los protocolos y todo, y me gané el mandado. Mire, dice el doctor Nieto, don Hugo, acabo de leer esto y me gusta. La propuesta de Javier Nieto. El infectólogo y pediatra Javier Nieto sugirió a los bares y discotecas presentar una propuesta a las autoridades para vacunar en sus locales a la gente joven con una cervecita fría por cada uno que es vacunado. Oye, sí, sí. Y no es algo nuevo. El doctor no está descubriendo el agua tibia, solamente le está diciendo a las autoridades, atrévanse a hacer lo que otros están haciendo. Hay ciudades donde se está dando marihuana, por ejemplo. Padre. En serio, hay sitios donde se le está dando comida, hay sitios donde se le está dando cervecita, hay sitios donde se están rifando carros. Tienen la vacuna. Pero en fin. Ahora, ahí está el detalle, como diría el filósofo mexicano. Tienen la vacuna. A usted le encanta.